Vamos a activar, vamos a dar la orden, el comando en la línea media nuestra para que todo este workshop, todo lo que se analice, todo lo que se limpie, todo lo que se transmute, todo esto va a ser limpiado a niveles óptimos al máximo nivel posible para cada uno, y en toda línea de tiempo y espacio, cosa que lo hagamos ahora o lo hagamos más adelante, los efectos sean totales, total, completa y permanentemente, y que sean permanentes, lo más que se pueda permanecer en mente, cuerpo y espíritu, que estén allí. Acá voy a aprovechar a quitar todas las debilidades que tiene nuestra mente para lo permanente, vamos a separar todas esas debilidades y a soportar lo que es permanente. Muy bien. Vamos a impactar con imanes virtuales de 10.000 gauss, en todos nosotros, el par, parietal izquierdo norte, riñón derecho sur. Este par corrige, ¿sí? Vamos a impactar este. El otro par, vamos a impactar pómulo norte, riñón, contralateral sur. Acá no digo qué pómulo porque depende de cada quien. Crecer par, vamos a impactar corazón norte, vejiga sur. Este par se suele poner para lo que es resentimiento, para que nos ayude a liberar memorias. El próximo par es muñeca, muñeca, que sería el bajo de la mano, en la parte de esta. Norte a la derecha y sur a la izquierda. Próximo par, uretero, uretero. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Es un par que se suele poner cuando tenemos alergias de piel, sobre todo. Próximo par, saco de Douglas, norte, vena, femoral, sur. Próximo par, cava a cava, que está en la espalda. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Próximo par, escápula, escápula. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Es un par que se usa sobre todo para que la circulación sanguínea y el aire vaya y circule por el cerebro. En todos los casos de cánceres y cuestiones difíciles hay que poner sí o sí este par, escápula, escápula. Bueno, y ahora vamos a impactar lo que sería el sistema nervioso. Vamos a ir poniéndolo a los lados de nuestra columna. Vamos a impactar sexta cervical, sexta cervical. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Próximo par, décima dorsal. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Segunda lumbar. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Cuarta lumbar. Norte a la derecha, sur a la izquierda. Cócsis. Pero el cócsis va a ser en vertical. Norte arriba, sur abajo. Y vamos a impactar esta cola energética. Al inicio de la cola energética y al final. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Hagan como quieran. Si tienen los ojos abiertos, si cierran los ojos. Vean ustedes lo que más les resulte. Vamos a borrar a máximo potencial y separarnos de toda la pena acumulada. Borramos toda la pena en nuestra mente, espíritu y cuerpo. A cero menos cero infinito. Vamos a borrar total, completa y permanentemente toda la tristeza acumulada. En la mente, en el cuerpo y en el espíritu. Borramos total, completa y permanentemente todo el dolor acumulado en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. Ahora quitamos la depresión. No hay tanta en el grupo, hay mucha de ancestros. Pero vamos a quitar toda esa depresión de ancestros, que está obviamente en el espíritu. Vamos a borrar también las lágrimas contenidas de otras vidas, de la mente, del cuerpo y del espíritu. Estas que les nombré, son cinco, son las más habituales detonantes de alergias, emociones detonantes de alergias. Ahora estas cinco emociones, vamos a separarlas de los siguientes síntomas. Separamos estas cinco emociones de la congestión nasal, total, completa y permanentemente. Separamos estas cinco emociones de las sensaciones, de los estornudos. Separamos estas cinco emociones de los ojos llorosos, del dolor e irritación de la garganta, de las ronqueras, de la tos, de toda cuestión que uno quiera expulsar del cuerpo. Separamos, independientes, energéticamente, en memorias y en efecto acumulado. Y vamos a protegernos, total, completa y permanentemente, cada vez que hagamos una corrección de este tipo.